La seccional de tránsito y transporte de la metropolitana Barranquilla dispuso un total de 230 uniformados, volcándose en las vías de entrada y salida de Barranquilla, realizando puestos de control en el tema de seguridad vial, brindando tranquilidad y movilidad a propios y visitantes. Podemos decir que a la hora en entradas y salidas de vehículos tenemos un aproximado de 134.250 vehículos y desde el sábado pasado se han impuesto unas 2.300 órdenes de comparendo por incumplir las normas de tránsito. De estas se han inmovilizado 278 vehículos y cabe resaltar que 32 de estos vehículos son inmovilizados por el consumo de bebidas embriagantes. Coronel, ¿cómo se llama la campaña que están implementando para garantizar la seguridad vial y en qué consiste? Bueno, nosotros estamos realizando un sinnúmero de campañas, pero es Apasionate por la Vida. Esta es una campaña que se viene realizando en todos los ejes viales para garantizar eso, el regreso a casa sanos y salvos. Estamos volcados, como te lo decía, en los ejes adyacentes a entradas y salidas aquí de Barranquilla, verificando sobre todo, invitando a todos los usuarios viales a que porten los documentos reglamentarios y que revisen el vehículo antes de iniciar la marcha, antes de tomar el viaje de regreso. Esto nos va a ayudar a salvaguardar muchas vidas en Colombia. Y recuerden, por favor, el no exceso de la velocidad, que es la causa número uno de la siniestralidad vial en este 2022. Adiós.